Muchas personas se sienten desdichadas, caminan siempre amargadas, no parecen tener sentido de la vida, el humor se ha alejado de su rostro, tienen un carácter agresivo, acrio, envejecen con mayor facilidad porque no sonríen, su gesto se contrae, observan a los demás y se consideran desgraciados, casi siempre ponen su mirada en aquellos que tienen posesión económica, abundancia de bienes, naturalmente si ellos se consideran que no tienen, su espejo, su contraparte está en aquellos que tienen, por lo tanto alimentan su interior de dolor, de tristeza, de amargura, observando a aquellos que pasan con lujosos carros, observan los grandes vitrales de las tiendas y sienten en su interior deseos de robar, creen que la vida le ha sido injusta, no toman en cuenta que sus acciones son las que lo han llevado a esta situación, de no querer emprender, de no querer buscar trabajos, de no asociarse a personas que sirvan en la sociedad, quieren un mundo que les permita vivir sin mayores riesgos, por lo tanto ahora en el momento en que se encuentran, solo atiran a pensar que la vida les ha dado duros golpes, que otros son felices y ellos desgraciados, ellos solamente miran la otra orilla, aquellos que parecen sonreír, aquellos que se divierten, pero él permanece quieto en su lugar, no quiere transformar lo que hay a su alrededor, no se quiere preocupar ni por él mismo, él quisiera que viniera alguien en su auxilio y que le pusiera en sus manos cuantas cosas él quiere tener, hermano si te encuentras en estas condiciones, no esperes que del cielo te caigan las cosas que tú quieres, decidete a trabajar, decidete a dar un paso hacia adelante, a enfrentar a la vida, los problemas son mayores cuando no los enfrentamos, inmediatamente afrentamos y confrontamos el problema, se debilita y seguro que vamos a salir airosos, triunfadores decidete en este momento hermano que me escuchas, tenemos testimonios hermosísimos de personas que han caído en grandes depresiones, hasta el extremo de ser grandes míseros por dioceros de las calles, pero han encontrado una mano orientadora, una persona que le ha hecho ver lo importante que es él en la vida y de las cosas, de las cualidades que él está dotado, que ninguna otra persona puede tener y han salido airosos hacia adelante y hoy son grandes personalidades no te dejes llevar por las mentiras de satanás, no te dejes confundir que en esa malicia de solo creer que puedes conseguir pidiendo que te cojan pena, no alimentes tu corazón ni tu espíritu de esas acciones, di yo puedo, yo quiero, si otros pueden porque yo no puedo observa a aquellos que son valientes y esos mismos que tú ves, que sonríen, que tienen, es porque se han decidido a luchar y se han lanzado a la vida con objetivos claros, con decisiones firmes, di también tú, yo voy a triunfar, yo voy a salir a camino, yo voy a ser feliz, yo quiero tener aquello, yo voy a luchar para ello, tus pequeñas decisiones de ahora serán el conjunto que te llevarán al éxito, cada vez que triunfamos nos sentimos exitosos, felices, por lo tanto vivir feliz es un arte, es un trabajo de día a día, es un construir la felicidad con aquellos que nos rodean cumpliendo con el deber y sobre todo haciendo feliz a los que nos rodean, ellos también se empeñarán en hacerme feliz a mí.